¿Qué es lo que va a tener el gobierno en estos últimos meses? Recién destacaba Daniel Holman el hecho de que se haga en la cordillera este anuncio. Sí, la verdad es que el gobernador viene teniendo un importante rol dentro de la cordillera, no solamente con los legisladores, el Ejecutivo, sino también con los proyectos de leyes que tiene preparada para este rincón de la provincia que ha estado muy olvidada durante estos últimos 20 años. Trabajo, falta y mucho, ¿estos anuncios también van a venir bien para la generación de empleo? Totalmente. Uno apuesta a que tengamos que salir de la oferta de trabajo del Estado, sino apostar a estos emprendimientos que son tan necesarios, pero para que vengan esos emprendimientos tenemos y necesitamos otro tipo de inversiones. Bien. Por último, ¿cómo es el día a día y los proyectos que se están tratando de tu parte en legislatura? La verdad es que son bastante amplios, venimos trabajando una agenda importante dentro de lo que es la legislatura, más allá de las declaraciones que son importantes para la gente que hace trabajos y malcomunada con la comunidad de cada lugar. Los proyectos que vamos sacando son consensuados con el bloque y con el Ejecutivo también. ¡Gracias!